Electronic Arts nuevamente nos trae un excelente juego Fear Person Shooter y los responsables en su desarrollo son el estudio Visceral Games, más conocidos por juegos como Dead Space y Electronic Digital, Illusion, mejor conocidos como DICE, responsables en el modo Multiplayer. Battlefield Hardline lo podrán encontrar para su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360 desde el pasado 19 de marzo. Cabe resaltar que la beta pública que tuvimos hace unas semanas rompió récords en descargas y donde el modo Policía sin Ladrones sería una fórmula ganadora. En el modo Historia te pondrán en los zapatos del detective Nick Mendoza, quien tiene descendencia de inmigrantes cubanos y de un oscuro pasado donde su padre dará de qué hablar. En un principio y con los antecedentes que teníamos muchos pensábamos incluyéndome que sería un juego con temáticas tipo Grand Theft Auto en un mundo libre, pero no fue así. En cambio recibimos un título donde los gráficos son algo que en la actual generación hacen que luzcan geniales, obvio que tu monitor o pantalla tiene mucho que ver, y si es de última generación estamos seguros que será un paladar visual por sus estupendos detalles en escenarios y armamento. Sobre la acción no queremos mencionar ciertos eventos para no dar algún tipo de spoiler, pero las explosiones y la acción masiva son geniales. El juego consta de 10 episodios donde Nick Mendoza tendrá todo lo indispensable para sentirse que manipulas a un personaje de la serie CSI o La Ley y el Orden. Los diálogos y la historia son algo que complementan muy bien en el juego por el hecho de no ser como otros First Person Shooters donde te dan un arma y solo te dedicas a disparar. Aquí tenemos profundidad. En Battlefield Hardline no pretende ser como otros juegos de guerra, aquí la investigación juega un rol importante, porque en cada misión tendremos objetivos secundarios los cuales hacen tener cierto reto y en lo personal hacen que te adentres más en la historia. Y obvio, aumentan las horas de juego. El modo historia tiene una trama ya conocida por muchos, pero serán ustedes los que tendrán que descubrir, solo diremos que pasan varios años en el título. Sobre el multiplayer es importante mencionar que recomendamos jugar el modo historia para incrementar nivel y así desbloquear armamento y accesorios. Las opciones multijugador son atraco, puente, dinero sangriento, rescate, punto de mira, conquista pequeña, conquista grande y TCP, que es el enfrentamiento entre equipos. Las recompensas que da el incrementar nivel y terminar el modo historia son suculentas y los Battle Packs son las mochilitas que te los darán. Recuerda que tendrás 4 clases en el multiplayer, que son Operador, Mecánico, Especialista y Tirador. Aquí en Game Over lo recomendamos a todos los amantes de los Fear Person Shooters, ya que jugar en sesiones de 66 gamers es una locura. Gráficos estupendos, sonido genial, un modo historia de varias horas y un multiplayer dinámico hacen de Battlefield Hardline una opción genial para estos fines de semana. No por nada fue inspirado en grandes dramas criminales. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué narices no hablan nunca al tío del casco? ¡Vaya! ¡El cañón lineal es una pasada! ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Vale, vale! Obviamente, está claro que no sabes quién soy Porque si lo supieras, no me robarías Quizá no me asusto tan fácilmente Bueno, con esas pintas, supondré que eres un ladrón Pero también supongo que no eres un ladrón corriente Hay muchas casas vulnerables en este barrio Pero has elegido robar en la mía Me pregunto por qué Eh, parece un reto Bueno, compliquemos el reto Acabo de pulsar un botón Lo que significa que una docena de psicópatas Puestos de coca hasta las cejas vienen de camino ¿Ya sientes miedo? No lo parece, no desde mi punto de vista Oh, vaya, muy inteligente ¿De dónde has sacado eso? Dun me lo dio al abrazarme Dun, la que nos la jugó Dun, te la jugó a ti En realidad, es buena gente Seguro Bien Quédate detrás de mí Sí, adelante Eh, hay que buscar cómo salir de aquí Yo no pienso discutir Por cierto, ¿qué coño es este sitio? Un silo de misiles Desmantelado a principios de los noventa Lo usamos para montar fiestas Ah, dime que Alper no tiene un arma nuclear No tienen un arma nuclear Ya sabemos No Alas, la mayoría de la gente Por favor, se convirtió a la de mar Para que no están En todo Oh, mierda ¡Es disparante! ¡Cuidado! ¡Cuidado!